Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia sobre juicio y ley de amnistía en El Salvador. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Contamos también con la presencia de Marlene Alejos. Ella es representante de la alta comisionada de derechos humanos en Centroamérica. Por lo tanto, los tiempos van a ser los siguientes. Primero tiene 15 minutos la sociedad civil, luego tendrá 15 minutos el Estado, después le vamos a dar la palabra a la experta de Naciones Unidas por cinco minutos, luego la comisión hará algunos comentarios o preguntas y posteriormente le daremos la palabra de nuevo a la sociedad civil y al Estado para poder cerrar la sesión. Entonces, vamos a partir por los representantes de la sociedad civil. Les pediría que cuando háganos la palabra, primero se presenten. Muchas gracias. Buenas tardes. En este momento solo aprovecho la oportunidad para comentarles que en la mesa de la comisión están, cada una de ustedes tienen informes que hemos elaborado, ¿verdad?, con también un infográfico. Gracias. Buenas tardes. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ilustre representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y señoras representantes del Estado salvadoreño. Mi nombre es Josefina Cibrián de Rodríguez y es grato comparecer ante ustedes. Vengo de la Universidad de El Salvador con el propósito de participar en la audiencia temática Juicios y Ley de Amnistía en El Salvador, la cual solicitamos junto a 16 organizaciones salvadoreñas articuladas en torno a la mesa contra la impunidad. Antes de hacer nuestro planteamiento, consideramos primordial que esta comisión escuche una vez más el testimonio de las víctimas ante la impunidad. En agosto de 1980 y tuvimos 71 días en la Guardia Nacional, fuimos torturados, se nos amenazó con desaparecer a la familia, después cuatro años, dos meses preso. Fue sacada de la casa mi esposa, María Adela, y mi hija de 13 años, Ana Yanira, las cuales están desaparecidas. El 25 de julio de 1981 a las 10 y 45 de la mañana se da la masacre en esta comunidad. Marcó la vida y he vuelto a resucitar porque a mí me dejaron con dos disparos en el tórax. Gracias a Dios estoy acá. La comunidad fue masacrada y te quedó totalmente un desierto porque aquí mataron mujeres embarazadas, niños, ancianos, personas que no tenían nada que ver con un conflicto. Era una comunidad, prácticamente yo era una catequista. El 23 de marzo del 80 entró la Fuerza Armada y mató a varios de la familia, mi cuñado, a unos primos, sí. Mató a cinco y desapareció a los otros. Salimos, ¿verdad?, huyendo y ya no volvimos a llegar al cantón. A mí me hicieron la prueba del ADN en el año 94, a finales. Mi reencuentro fue a inicios del año 95. Aquí estoy, yo tenía 12 años. Me reencontraron a mí, pero a mi madre no. Pusieron la denuncia y un habeas corpus. Las heridas están abiertas y eso es lo que queremos, cerrar heridas. Ellos dicen que debemos vuelta a la hoja, pero eso no puede ser. Si no hay justicia, reparación y verdad, no le podemos dar vuelta a la hoja. Todos esos años de convivencia no me los repara nadie. Demandamos en los 80 que apareciera la familia desaparecida. A estas alturas no existen casos todavía juzgados. Que se haga justicia de que los hechores de estas masacras paguen, que sean enjuiciados, que paguen lo que han hecho y que expliquen por qué lo hicieron. Estos daños no han sido reparados. Pido y exijo al Estado que trabaje por esta reparación a estas familias y a las víctimas. Este reclamo se va a mantener hasta que conozcamos realmente la verdad y sean enjuiciados los responsables, intelectuales y ejecutores. Con la derogación de la ley de Argentina nosotros creímos, entonces sí nos iban a poner atención. Pero a dos años ya casi y no hemos visto nada. Que el Estado lo reconozca, porque no es posible que los victimarios sí ya posean ese respaldo de parte del Estado y las víctimas nos hayan hecho a un lado y no hagan nada por nosotros. Así pues, las víctimas y las organizaciones que le representan, acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exigir pasos concretos en el avance de la justicia transicional salvadoreña. Como ustedes saben, si bien entre los objetivos planteados en los Acuerdos de Paz de 1992 se encontraba en impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña, lo cierto es que la firma de estos acuerdos implicó la apertura de un proceso de conocimiento de verdad y justicia para las víctimas de carácter integral que atendiera las profundas consecuencias de la extremada y extendida violencia criminal. Contrario a lo esperado, desde una etapa temprana del postconflicto salvadoreño, cinco días después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, se promulgó la Ley de la Amnistía General para la Consolidación de la Paz y con ello, con ello se erigió un muro de impunidad que ha sido difícil, pero difícil derribar. Incluso con su Declaratoria de Inconstitucionalidad en el 2016, que marcó un verdadero hito en la historia de la justicia transicional en el país, todavía persisten prácticas que sustentan la impunidad. Lo terrible de ello es que ahora ya no existen obstáculos legales, pero la justicia no avanza tan rápido como la vida de las víctimas que están muriendo, están muriendo sin encontrar justicia. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Escalante, representante del IDUCA y también miembro de la Mesa contra la Impunidad. A pesar de la eliminación legal de la amnistía absoluta, de facto en El Salvador la impunidad continúa hoy. Hay algunas luces, pero también enormes sombras. Las organizaciones de la Mesa hemos presentado 160 casos ante el sistema judicial. El número de víctimas reportadas en estos casos ascienden a 2.500 personas aproximadamente. En este punto, es oportuno remarcar que los datos han sido obtenidos por las mismas organizaciones, ya que el Estado ni siquiera ha construido un registro de los casos del conflicto armado que se están investigando o juzgando. Los juicios más avanzados son aquellos que han sido reabiertos, es decir, aquellos que fueron iniciados antes de la amnistía y truncados por esta, y que ahora se pueden juzgar. Hasta ahora, ningún juicio se ha iniciado a partir de nuevas investigaciones. Los casos reabiertos poseen características comunes. Su impulso se debe a acciones legales de las víctimas y sus representantes. La Fiscalía ha acompañado estas acciones, pero sin mayor protagonismo, y el Ministerio de Defensa ha sido un obstáculo flagrante y continuo en la obtención de información relevante. Han transcurrido dos años desde la sentencia de inconstitucionalidad, y el avance más tangible a favor de la justicia transicional es únicamente esa sentencia, y también la resolución de su segunda audiencia de seguimiento. Ahora bien, el cambio de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional representa un riesgo para la continuidad de esta jurisprudencia. Durante la elección de los nuevos magistrados, los parlamentarios le preguntaron directamente a algunos candidatos su opinión sobre sentencias de los magistrados anteriores y su disponibilidad por cambiarlas. En este punto, es necesario también resaltar que un cambio en esta jurisprudencia no sólo representaría una vulneración a la progresividad de los derechos humanos, sino también otro atentado más contra la dignidad de las víctimas. La Fiscalía General de la República ha cumplido parcialmente las exigencias de la justicia. Reconocemos la creación de un grupo especial de fiscales para investigar las graves violaciones de derechos humanos, y además que este grupo haya solicitado el desarchivo o reapertura en algunos casos, y han iniciado investigaciones en otros. También reconocemos como positivo que se haya creado una política específica de persecución penal de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, con el apoyo técnico de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la validación de la sociedad civil a través de la mesa. No obstante, la debilidad institucional de la Fiscalía es aún sensible. El grupo especializado solamente está integrado por tres abogados y una abogada. Además, no cuenta con fondos específicos para que permitan darle estabilidad a su trabajo, ni contratar más especialistas en derecho y en otras profesiones necesarias para la investigación. El órgano ejecutivo ha realizado esfuerzos de reparación a favor de las víctimas. Sin embargo, y esto la misma Sala de lo Constitucional lo ha reconocido, estos esfuerzos han sido insuficientes y desarticulados, así como carentes de una base legislativa que garantice su continuidad y de los recursos económicos suficientes para satisfacer a las víctimas. Aún más, muchos de estos esfuerzos se basan en el cumplimiento de las obligaciones genéricas para la protección de los derechos humanos, es decir, no constituyen un verdadero programa de reparación integral. El Ministerio de Defensa merece una especial mención en esta audiencia, ante esta honorable comisión, por el bloqueo sistemático que ha estado realizando en contra del acceso a los archivos militares, declarando su inexistencia, impidiendo la inspección de los mismos y hasta negando la reconstrucción, a pesar de ser un mandato judicial. Un bloqueo que se ejerce no sólo contra las peticiones de las víctimas, sino también contra las peticiones de la Fiscalía y el órgano judicial. Frente a esta negativa, vimos como positivas las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ordenaban verificar el estado y contenido de los archivos del conflicto. Sin embargo, es censurable que posteriormente la Sala de lo Contencioso Administrativo anuló la orden del Instituto y le dio la razón al Ministerio de Defensa. En este escenario, la pasividad de la Presidencia de la República también nos resulta condenable, pues no ha dado las órdenes correspondientes para que el Ministerio corrija esta situación. No obstante, es positiva la petición del Estado al Secretario General de Naciones Unidas para que se permita el acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad. Finalmente, la Asamblea Legislativa es la institución que más nos preocupa. Ha creado una comisión ad hoc, cuyo mandato debería ser decretar una ley a favor de las víctimas. Sin embargo, como organizaciones sociales y comités de víctimas, hemos cuestionado la composición de esta comisión, debido al claro conflicto de integreses de sus integrantes. La mayoría de los que están integrando la comisión fueron protagonistas de la guerra. Es decir, quienes están diseñando la ley podrían beneficiarse de la misma, lo que aumenta el riesgo de que se dicte otra ley de amnistía. En fin, los mandatos constitucionales e internacionales son claros y han sido constantemente reiterados. Sin embargo, el Estado continúa en deuda con las víctimas del conflicto armado. En relación a los riesgos de retroceder en justicia transicional, El Salvador no está muy lejos de Guatemala. Buenas tardes, honorable comisión. Mi nombre es Caterin González de Cristosal. También represento a la Mesa contra la Impunidad. Queremos solicitarles que consideren hacer las siguientes recomendaciones al Estado salvadoreño. Primero, que el Fiscal General de la República asuma y ejecute la política de persecución penal de crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en el contexto del conflicto armado. Debe además asignar más fiscales capacitados y a la unidad especial que ejecutará esta política. En especial, debe hacer avanzar las investigaciones fiscales de forma seria y orientada a conseguir los resultados e iniciar juicios ejemplarizantes contra los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. El Fiscal General además debe asignar una partida presupuestaria especial para cumplir con las obligaciones relacionadas a la persecución penal. El órgano judicial debe iniciar procesos de capacitación a jueces y juezas sobre la persecución penal de los crímenes de guerra y reiterar la irretroactividad de los derechos humanos, así como realizar actividades de sensibilización sobre los derechos de las víctimas. También debe valorar la posibilidad de asignar más personal técnico, judicial y recursos de diversa índole para el juzgamiento exclusivo de tales crímenes. El Presidente de la República debe tomar medidas en el corto plazo para garantizar la conservación, el acceso, restauración y reconstrucción de la información relativa a violaciones a los derechos humanos, como Comandante General de la Fuerza Armada y como autoridad máxima jerárquica sobre el Ministerio de Defensa Nacional. Además, debe tomar las medidas necesarias para asegurar que el Presupuesto General de la Nación contenga una partida presupuestaria especial para justicia transicional. La Asamblea Legislativa, en cumplimiento de la sentencia de la Sala y también de la Corte Interamericana, debe legislar para garantizar los derechos de la verdad, justicia y reparación de las víctimas, sin utilizar estas obligaciones como excusa para emitir una nueva ley de amnistía. En consecuencia, debe asegurar que las comisiones que intervienen en la redacción de la ley no tengan conflictos de interés. Por otra parte, solicitamos a esta ilustrada comisión que considere la emisión de un informe especial de país en el que se analicen los avances y los obstáculos en materia de justicia transicional. Asimismo, pedimos que invite al Estado de El Salvador a considerar una visita al país a la comisionada Antonia Urrejola como encargada de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia y al relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza para valorar la situación de la justicia transicional en el país, especialmente sobre el acceso a la información de los archivos militares. Por último, solicitamos a esta comisión apoyar la solicitud del Gobierno de El Salvador al Secretario General de Naciones Unidas para tener acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra al Estado, cometí una mala educación, no presenté a quien estamos en la mesa. Entonces, quiero presentar… Bueno, yo soy Antonia Urrejola. Entre otras cosas, quiero avisarles que ya no es unidad, sino es relatoría de Memoria, Verdad y Justicia. La comisión tomó la decisión la semana pasada, así que desde ahora es una relatoría. Lo que tiene efectos bien importantes, por ejemplo, para los viajes y el presupuesto. Y junto conmigo está la comisionada Margaret May McCauley, que entre otras relatorías tiene la relatoría de la mujer. A mi lado está… Ah, perdón, sí, es la relatoria de El Salvador, lo más importante. Al otro lado tengo a la comisionada Flavia Piovesan. Ella es, entre otras cosas, relatora de derechos LGBTI, también de adulto mayor, que yo creo que también tiene bastante incidencia en esto. Y también está la secretaria adjunta de la Secretaría Ejecutiva, María Claudia Pulido. Bueno, la representante de Naciones Unidas ya la presenté. Ahora le voy a dar la palabra al Estado por 15 minutos. Muy buenas tardes. Por primera vez podemos saludar solo a señoras comisionadas. Felicitar el reciente cargo y nombramiento de la señora presidenta de la comisión. Y agradecer también la presencia de nuestra buena amiga y colega de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Un cordial saludo de parte del Estado de El Salvador y también un caluroso saludo a los representantes de las organizaciones solicitantes de esta audiencia que se encuentran aquí presentes. Anunciarles también que si las redes lo permiten, en El Salvador hay más de 10 instituciones públicas también presenciando esta audiencia el día de ahora, liderando este espacio de discusión en El Salvador de parte de nuestra comisionada presidencial para los derechos humanos. Por lo tanto, cualquier recomendación y observación que salga de esta audiencia ya están tomando nota allá en El Salvador. Quiero iniciar señalando que desde el año 2009, El Salvador se trazó una línea muy clara de reconocimiento de los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado. A tener conocimiento de la verdad, a acceder a la justicia y a recibir reparaciones adecuadas. Por ello, a lo largo de 10 años, desde el órgano ejecutivo, se ha impulsado el reconocimiento a la dignidad de las víctimas y sus procesos de reparación. No sólo incumplimiento de las recomendaciones de esta honorable comisión y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también como parte de compromisos voluntarios del Estado, lo que se ha concretado en acciones que incluyen, entre otras, los reconocimientos de responsabilidad estatal y pedidos de perdón a víctimas de graves violaciones a derechos humanos realizadas por el señor Presidente de la República y por el señor Canciller de la República. La creación en el año 2013 del programa de reparación a víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, por medio de un decreto ejecutivo, el cual es administrado por un consejo directivo, en el que participan delegados de organizaciones que representan a víctimas del conflicto armado interno en El Salvador y que contemplan medidas en el ámbito de la educación, la salud, el rescate de la memoria histórica, el desarrollo de capacidades productivas y de autonomía económica, así como un programa indemnizatorio. Este programa no tiene un precedente en El Salvador y es impulsado por el órgano ejecutivo, en tanto la Asamblea Legislativa mantiene en estudio una propuesta de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado interno que fue presentada por organizaciones sociales, una iniciativa que contó con una nota, además, de apoyo contundente de parte del señor Presidente de la República a ese órgano de Estado. La instalación, además, en 2010, de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto armado interno, que cuenta con resultados positivos de localizaciones y reencuentros de jóvenes con sus familias biológicas. La creación también de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas adultas desaparecidas en el contexto del conflicto armado de El Salvador, mejor conocida como CONA Búsqueda, y su creación fue en agosto de 2017. Es parte del cumplimiento de una deuda histórica con las víctimas de la desaparición forzada en El Salvador. Todo lo anteriormente señalado son acciones concretas que reflejan el compromiso con las víctimas por parte del Presidente Salvador Sánchez Serén y su gobierno, y que dan cuenta del trabajo realizado en favor de las mismas. Señoras comisionadas, en lo que corresponde al derecho de las víctimas a tener conocimiento de la verdad y de acceder a la justicia, reconocemos que por años éstas enfrentaron obstáculos vinculados con la vigencia de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, la cual fue declarada inconstitucional, como ya bien dijeron los peticionarios de esta audiencia, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2016, y se ordenó la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado conflicto armado interno. Esa sala realizó, además, en julio de 2018 una audiencia pública de supervisión, en donde reiteró las obligaciones derivadas de dicha sentencia, incluyendo un mandato para la Asamblea Legislativa, la investigación que debe de ser realizada por la Fiscalía General de la República, y el acceso a información que debe de ser garantizada desde el órgano ejecutivo y otras entidades competentes para la investigación de violaciones a derechos humanos. Para el cumplimiento de su mandato de investigación, la Fiscalía General de la República ha creado una unidad especial para la investigación de casos del conflicto armado interno, la cual es aprobada por la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con formación especializada, lo que se espera se traduzca en investigaciones bajo criterios y estándares superiores. La Fiscalía cuenta con más de un centenar de casos del conflicto armado, incluyendo los 32 que corresponden al informe de la Comisión de la Verdad, y que fueron considerados ejemplarizantes de los patrones de violencia que vivía El Salvador en esa época, sobre los cuales se ha solicitado la reapertura e incluso se han desarrollado diligencias de investigación. Para realizar esta tarea, la Fiscalía General de la República es apoyado por un equipo de investigadores, también de la Policía Nacional Civil y por dos antropólogos. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal apoya las labores de exhumación y de peritajes psicológicos a las víctimas, y según lo comunicado por la Fiscalía, en los próximos seis meses se encontrarán realizando un trabajo intenso en esta línea. A continuación, paso la palabra a mi compañera Gloria Martínez. Muchas gracias. Creemos importante reiterar que han existido avances y que estos han pasado por reconocer también como Estado las limitaciones que enfrentamos para buscar superarlas. Por eso, hace unos meses atrás, siempre en el marco de una audiencia ante esta comisión, reconocimos como Estado que la Fiscalía General de la República carecía de una política específica de persecución penal para los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno. Pero en esta oportunidad, podemos anunciar que esto ya fue superado, ya que en diciembre del año pasado, la Fiscalía lanzó públicamente su política de persecución penal de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el contexto del conflicto armado en El Salvador, la cual valora los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a derechos humanos y la complejidad de los mismos, la cual nos gustaría presentar al final de la audiencia para el registro de esta comisión. Esta política, que está centrada hacia la atención a las víctimas, el combate contra la impunidad y la vigencia irrestricta de los derechos humanos, cuenta con un enfoque transversal de género, ya que considera la violencia de género como posibles móviles de las acciones de represión llevadas a cabo durante el conflicto armado interno. Además, está orientada por los principios de debida diligencia, de participación de las víctimas, familiares y representantes en la investigación penal, de no revictimización y por el principio de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El lanzamiento de esta política es un paso importante, pero se acompaña además de acciones que buscan fortalecer las capacidades técnicas de los operadores de justicia para la investigación y el juzgamiento de casos históricos. Es así que la unidad técnica ejecutiva del sector justicia, una instancia responsable de la coordinación y del apoyo al sector de justicia en El Salvador, se encuentra coordinando el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la formación en materia de justicia transicional, dirigida a operadores del sector justicia e instituciones afines, por lo que ya se han desarrollado un diplomado y conferencias sobre la conceptualización y estándares internacionales de la justicia transicional, la protección jurisdiccional en los delitos de lesa humanidad, los retos y desafíos en el proceso de investigación de casos históricos en El Salvador, desde la perspectiva de la investigación fiscal y sobre los aspectos de la intervención médico-legal y de las ciencias forenses, entre otras. En lo que respecta al acceso a la información que debe ser garantizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y en lo concreto por el órgano ejecutivo para la investigación de violaciones a derechos humanos, la Fuerza Armada de El Salvador posee una política institucional para el respeto de los derechos humanos, la cual contempla la integración de comisiones especiales para atender requerimientos que se realizan tanto por el Ministerio Público como por cualquier otra institución. También esta institución ha elaborado un procedimiento específico que es observado para cumplir con requerimientos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras instituciones e incluso de organizaciones de la sociedad civil para lo cual se atiende a lo regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador, que obliga a realizar una búsqueda exhaustiva para confirmar mediante resolución la existencia o inexistencia de la información. Según informado por el Ministerio de la Defensa, desde el 2016 a la fecha, esa institución ha recibido y evacuado 58 requerimientos fiscales relacionados con el conflicto armado interno de El Salvador. Además, a través de la Presidencia de la República, se ha brindado respuesta a distintas solicitudes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de instancias judiciales, como el Juzgado II de Primera Instancia de San Francisco Botera, que es el que conoce del proceso judicial en el caso de las masacres del Mozote y lugares aledaños. También debemos señalar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la supervisión de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, ordenó el desarrollo de instructivos o instrumentos normativos de naturaleza ejecutiva, que permitan proteger la documentación e información que se encuentra en poder de la institución castrense, que elimine obstáculos de carácter burocrático que impidan su consulta y que regule su acceso por parte de las víctimas del conflicto armado y de las asociaciones que les representan. Por lo que el Ministerio de la Defensa, por medio de un acuerdo emitido el 6 de noviembre de 2018, creó una comisión conformada por especialistas de alto nivel del Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada para elaborar una propuesta del instructivo que ha sido ordenado por la Sala de lo Constitucional. Si bien lo anterior cumplirá con la forma y los términos de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, existe una voluntad y un compromiso del señor Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, que trasciende de un cumplimiento formal de estas obligaciones jurídicas. Por lo que comunicamos a esta comisión y a las organizaciones aquí representadas, que siguiendo expresas instrucciones del señor Presidente de la República, se creará una comisión revisora de archivos militares vinculados al pasado conflicto armado interno, la cual estará integrada por un representante designado por el señor Presidente de la República entre personas de destacada trayectoria en la sociedad salvadoreña, un representante designado por el señor Ministro de la Defensa Nacional, la señora Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos, y además un representante de las Organizaciones de Derechos Humanos que designe el señor Presidente de la República de una terna que éstas le presenten. En razón de la relación con el tema objeto de esta audiencia, comunicamos también que a finales del mes de abril de este año, El Salvador recibirá la visita del Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición y confiamos en que sus observaciones finales y recomendaciones pueden ser también un impulso a las acciones que el Estado de El Salvador ha tenido la oportunidad de comunicar en esta audiencia y que se aspira que sean pronto acciones que no se encuentren solo respaldadas por decretos ejecutivos, sino que cuenten con una formalización por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, ante la cual, también en los próximos meses, previo a la finalización de la presente gestión de gobierno, será presentada una iniciativa de ley que sirva de base o apoyo a la construcción normativa que ese órgano de Estado debe realizar en cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Muchas gracias. Con esto finalizamos la intervención del Estado. Muchas gracias. Voy a comenzar… Ah, no, antes de darle la palabra a la comisionada, perdón, Marlene. Le voy a pasar la palabra a Marlene, representante del alto comisionado. Ah, sí, si pudiesen antes ustedes representarse para los registros, porque dieron los nombres, pero sus cargos para que queden en el registro. Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos de la Cancillería. Gloria Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección, también de la Cancillería de El Salvador. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Marlene. Cinco minutos. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Quisiera primero dar las gracias a la Comisión Interamericana por invitarnos a la oficina a participar en esta audiencia. Como ya se indica, mi nombre es Marlene Alejos. Mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en mi capacidad como representante regional para América Central, Panamá y República Dominicana de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse, por tanto, como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. Como ya se indicó en la audiencia, la Declaración de Inconstitucionalidad en 1916 de la Ley de Amnistía General por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador constituye un verdadero hito en la garantía de la lucha contra la impunidad en relación con los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, abriendo así la puerta para que las víctimas, sus familiares y la sociedad pudieran acceder a la justicia, conocer la verdad, obtener reparación y garantías de no repetición después de más de 20 años. Resaltamos también que desde entonces el país ha mostrado algunos avances, como son la constitución por parte de la Fiscalía General de la República, de un grupo especial de fiscales para investigar los casos del conflicto armado, la reapertura por orden de la Sala de lo Constitucional de la investigación y juicio por la masacre del Mozote y lugares aledaños, y también la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado, entre otros. Durante los dos últimos años, como también se ha referido, nuestra oficina ha venido brindando asistencia técnica a la Fiscalía General de la República para el fortalecimiento de sus capacidades para la persecución e investigación penal de estos crímenes, así como también acompañando los esfuerzos de la sociedad civil en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Me gustaría en esta ocasión referirme puntualmente a tres temas que consideramos prioritarios. Uno es la obligación del Estado de garantizar el acceso a los archivos e información. Como ya se ha mencionado, la Sala de lo Constitucional se ha referido claramente a la obligación del Estado y ha ordenado al Ministerio de Defensa entregar toda la información relevante relacionada con las operaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado, así como también facilitar a los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil el acceso a dichos archivos. El Ministerio de la Defensa se ha negado a brindar información y a dar acceso a los archivos correspondientes. Cabe señalar que en sus dos audiencias de seguimiento a la sentencia, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ha señalado la obligación de brindar este acceso a los archivos militares. Y en la última audiencia de seguimiento, la Sala instó al Ministro de Defensa y al propio Presidente de la República en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Armadas a garantizar la apertura de los expedientes y archivos militares a los fines de justicia y verdad. En este sentido, la oficina desea reiterar la importancia de que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el Estado de El Salvador tome todas las medidas necesarias para garantizar efectiva y prontamente el acceso a los archivos y toda documentación que conlleve a que las víctimas conozcan la verdad y que se garantice la justicia. Segundo punto es en relación a los retos en la investigación y persecución penal. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, entre enero de 1980 y julio de 1991, el conflicto armado en El Salvador dejó más de 75 mil muertos y miles de desaparecidos. La sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía representó un cambio de paradigma respecto del combate a la impunidad, ya que a los efectos de la mencionada sentencia involucran la imputación a los perpetradores, independientemente si se trata de miembros o exintegrantes de los órganos estatales, civiles, policiales o militares, de las estructuras paramilitares que operaban en el marco del conflicto bélico o miembros de grupos guerrilleros que combatieron durante ese conflicto, incluidos los terceros apoyados, instigados o tolerados por ambas partes. Un primer reto está relacionado con la complejidad de la investigación de los delitos graves, no sólo en materia de pruebas, sino también por la confusión en cuanto a la normativa sustantiva y procesal aplicable. Para subsanar esta situación se precisa el establecimiento de directrices claras dirigidas a los operadores de justicia en cuanto a la normativa sustantiva y procesal penal aplicable a los casos del conflicto armado y de un sistema de registro de casos y de víctimas que permita la visibilización del fenómeno de los graves crímenes cometidos en su real magnitud cuantitativa y cualitativa. Un segundo reto está relacionado con el compromiso, capacidad y recursos de la Fiscalía General para realizar dichas investigaciones. Con el fin de definir estándares de investigación de esos procesos como parte del seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Mozote y lugares aledaños, la Fiscalía General con el apoyo técnico de acompañamiento de nuestra oficina y la participación de la sociedad civil como ya se indicó aprobó en diciembre de 2018 una política de persecución penal de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el conflicto armado en El Salvador. Sirva esta audiencia para resaltar la importancia de implementar la política de persecución penal de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el marco del conflicto armado en El Salvador. En cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado así como también la importancia de que la Fiscalía cuente con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios. Creo que tengo ni un minuto pero tal vez llego al tercer punto que es el riesgo de una posible nueva amnistía. En 1994 la Sala de lo Constitucional instó a la Asamblea Legislativa a adoptar una ley de reconciliación nacional y de asistencia a las víctimas del conflicto armado. Ya se ha indicado que la Asamblea Legislativa constituyó una comisión ad hoc para estudiar las implicaciones de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, como también ya se indicara la sociedad civil ha cuestionado el mandato de la comisión de interpretar las implicaciones de la sentencia y también la composición de la misma. Es fundamental que los organismos regionales e internacionales sigamos observando el proceso de adopción de una ley de reconciliación nacional por parte de la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa. Señora Presidenta, señores comisionadas, la oficina del alto comisionado reitera su compromiso de seguir brindando asistencia técnica y acompañamiento a El Salvador para impulsar la investigación y sanción penal de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, así como de seguir apoyando los esfuerzos de las autoridades y de la sociedad civil para promover el derecho de acceso a la justicia y la dignificación de las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene. Voy a pasarle la palabra a la comisionada Margaret May McConaughey, relatora País. Thank you so much, Madam President. Before I start, I do apologize again for my bad aiming. Due to my generosity, once it was badly aimed, but the second one was well aimed so I know that you don't hold it against me. And also, before I start my direct comments, I also want to thank the work, extend our thanks for the work being done by the United Office of the United Nations, High Commissioner's Office, because it's assisted me as the country rapporteur in regards to all this work which has to be done. And we look forward to working with closer collaboration with you to assist the state of El Salvador and to give truth, justice to the family of the victims, so many victims who lost their lives and disappeared during the armed conflict. In relation to the refusal, I use that word, of the armed forces to open their archives and records as they have been requested to do by several judges and prosecutors and so on. I just want to highlight the fact that the obligation to do so of the state, I thank the state for mentioning all the programs and policies and commissions and all that they wish to set up, but we are ready, willing, and able to assist further in that regard if you would let us. But your obligation in relation to access to information is not only to certain category of persons, it's to everyone, your citizens as well, and most especially the family members of victims who wish and to assist for their cases to proceed to some concrete conclusions and the obligation is general, it's not particular to certain officials of the state and civil society only, it's to members of the public as well. and I'm reminded within our brief in this matter, I was reminded of several cases which came to the court when I was a judge there and I'm reminded in particular certain cases in which persons who, children, who have disappeared as we are informed here occurred during armed conflict, were in fact taken by members of the armed forces and in one particular case the incident was so egregious that the officer got a forged birth certificate and changed the name of the child. So that made it even more difficult for the child to be found and she was eventually found when, I think she was about 20 or 20-something then, which the family were very happy, she was very happy because she had suffered violations, sexual and human rights violations in the home of that officer when she was very young. So she was very happy to be found and she'd run away a couple of times and so, but it was difficult because they had to build a relationship, familial relationship again. So from my point of view, I'm just asking that these investigations to find disappeared children should be given the greatest urgency so that the families can be reunited again because lots of them are in homes and being given identities which do not belong to them and this is a breach of their rights as children because they're entitled to their family relationships and to their real identity. I mention that as one point and we will monitor. I don't want to go too long because we also have interventions as I said. We will keep on monitoring all that you have mentioned in the state is setting up to continue these investigations and reach some kind of determinate conclusion and I know it's a great deal because the numbers are enormous and the training which has to be done to your medical military 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 commanding officers and other officers has to be taken up quickly because they must understand the jurisprudence of the inter-American system that they have no right to refuse access none. in fact that also they're putting the state into an egregious position of having petitions filed against the state which will succeed so therefore they will be responsible firstly for the acts which they committed during the armed conflict which are put at their door then their refusal to honor orders made by the courts including the inter-American court in some instances and your national courts in some instances and thereby place the state in a position of further violations so they ought to understand this position that they're in and that as agents of the state they are responsible to the state and for the state so with that I think I'll end there and permit the others to speak thank you gracias comisionada Flavia gracias muchas gracias presidenta también saludando a la sociedad civil a la representación del estado en realidad yo tengo tres preguntas tres pedidos de aclaración para el estado el primer tiene que ver con el derecho a la verdad porque en la línea de la relatora país la querida margaret hay la obligación de acuerdo con el fallo de la sala constitucional que declaró inconstitucional la ley de amnistía de 2016 hay la obligación de garantizar el acceso a los archivos y también todos los estándares interamericanos están en esta línea hasta hay un fallo de la corte interamericana contra el salvador y además hay la ley de acceso a la información pública entonces yo no comprendí cuál sería la competencia del comité de revisión de archivos creado en noviembre pasado porque en mi interpretación hay que garantizar el acceso a la información sin crear obstáculos o sea no comprendí por qué el comité de revisión y cuáles son las medidas del estado para evitar obstáculos al libre y directo acceso a la información garantizando el derecho a la verdad la segunda pregunta tiene relación con esta porque yo imagino que sin el derecho a la verdad no hay justicia sin verdad no hay justicia entonces también la preocupación de los peticionarios con relación a la institucionalidad del grupo de fiscales como yo comprendí hay un número insuficiente de fiscales hay el reto el conflicto que dejó 75 mil mortos 5 mil desaparecidos entonces mi pregunta es cuáles son las medidas institucionales para fortalecer el deber del estado de investigación y la tercera y última en campo de reparación también me gustaría conocer las medidas del estado para la reparación muchas gracias gracias señora presidenta María Claudia ¿quiere hacer alguna pregunta? No solamente comisionada efectivamente confirmar lo planteado por la representación del estado en relación con las actividades de cooperación técnica que venimos desarrollando con la entrenamiento en un curso de cuatro meses de duración con cuatro módulos para 70 operadores de justicia y decir que extendemos ese interés de continuar y profundizar la cooperación técnica en este año 2019 y extenderlo también a la posibilidad de hacer también trabajos con organizaciones de la sociedad civil de desarrollo de capacidades y empoderamiento en este tema concreto de justicia transicional sería eso de mi parte gracias presidenta gracias yo voy a hacer dos preguntas bien puntuales sé que estamos atrasados en el tiempo una es una continuación de lo que señalaba la comisionada Piovesan respecto a esta comisión que revisaría los archivos judiciales no entiendo muy bien cuál sería su función cómo operaría qué es lo que va a hacer revisar los archivos en el entendido que los estándares ya en esta mesa han sido señalados con bastante claridad y en relación con eso quisiera saber cuáles son las razones del ministerio de defensa para negar el acceso me imagino que es un decreto tiene que haber alguna fundamentación para negar el acceso a los archivos quisiera saber cuáles son los motivos por los cuales el ministerio de defensa ha negado el acceso a aquellos archivos en segundo lugar usted habló sobre una iniciativa de ley para la implementación de la sentencia de la sala constitucional que quieren presentar entiendo que en abril antes de que termine el actual gobierno sobre esa iniciativa quisiera saber si ustedes para elaborar esta iniciativa de ley han estado en conversaciones con las organizaciones de las víctimas si la opinión de ellas ha sido tomada en consideración y finalmente me llamó mucho la atención lo que señalaron los peticionarios respecto de la inexistencia de un registro de víctimas del conflicto armado quisiera saber si hay alguna iniciativa en esa materia si se ha hecho algo al respecto porque me parece que no solo para facilitar ciertos los procesos sino también un tema de respeto para las víctimas y los familiares y por una media no repetición es que los estados deben tener un registro de las víctimas de violación a los derechos humanos quisiera saber si hay algo sobre ese tema muchas gracias le voy a dar la palabra a los peticionarios estamos bien atrasados pero les voy a dar cinco minutos y luego al estado cinco minutos cualquier respuesta que ustedes nos puedan dar cinco minutos es muy poco nos la pueden hacer llegar después por escrito contra los miembros de las fuerzas armadas que tenían comprobaciones contra ellos gracias pues bueno sí creo que también como mesa contra la impunidad tenemos que centrar una postura frente a toda esta información que ahora nos están compartiendo los representantes del estado sobre todo porque claro venir hasta Bolivia para enterarnos de la existencia de este tipo de decisiones nos parece que pues pudimos haberlo hecho antes y en ese sentido creo que es importante sobre todo en cuanto a la comisión que también creo que compartíamos en la mesa justamente esa duda de cuáles iban a ser las funciones solo traer a cuenta que lo que debe de hacer el órgano ejecutivo es cumplir sentencias a partir de parámetros internacionales claramente estipulados y son sentencias que vienen desde hace dos años es decir en casos específicos como la masacre del Mozote como casos jesuitas hayan habido solicitudes específicas entonces que vengan ahora a crearse una comisión cuando está al final del mandato de esta presidencia si nos llama la atención en cuanto a que pareciera ser más una actitud gubernamental que una actitud estatal porque creo que aquí es un elemento central y es que las responsabilidades del estado salvadoreño y no de presidencias específicas segundo elemento que quiero traer a cuenta solo efecto de memoria porque creo que es importante es que el periodo presidencial anterior cuando se hizo el acto de perdón en el caso del Mozote por la masacre de los niños el presidente del momento anunció la creación de una comisión similar una comisión militar para revisar los nombres de los destacamentos militares de aquellos involucrados en la masacre y lo integró por parte militar y lo integró también por miembros de sociedad civil el resultado fue que al día de hoy los nombres de los asesinos involucrados como asesinos en el caso del Mozote continúan en los destacamentos militares porque la comisión esa que se creó llegó a la conclusión de que todo se había hecho de manera legal y que no había motivos para quitar esos nombres entonces ya son mecanismos que vienen sería el segundo mecanismo con una presidencia diferente pero creo que es importante traerlo a cuenta por efecto de que el tiempo ha pasado mucho nos queda poco tiempo de esta presidencia y lo otro es y aquí para ir concluyendo y darle la palabra a otra compañera es justamente que pedirle a la comisión que en su pronunciamiento o en su posicionamiento traiga cuenta que los compromisos son estatales estamos de cara a la nueva al proceso de transición vienen los nuevos los nuevos gobernantes y por lo tanto es oportuno que esto se asuma como tal sobre todo en casos concretos que hemos avanzado sería muy lastimoso y revictimizante retroceder y en segundo elemento también en esta lógica de darle continuidad creo oportuno resaltar que esta comisión ayudaría mucho a que desde la perspectiva del principio de progresividad de los derechos humanos trayera cuenta que no sólo la asamblea legislativa no debe dictar una nueva ley de amnistía sino que también la nueva sala de lo constitucional no puede retroceder en la jurisprudencia cambios jurisprudenciales que afecten los derechos adquiridos de las víctimas es nuevamente revictimizante y un daño a toda la jurisprudencia interamericana e incluso constitucional salvadoreña muchas gracias ratificar una vez más el agradecimiento y la invitación a que el pueblo salvadoreño está pendiente de este evento y enviar un mensaje sobre todo al Estado a que haga cumplimiento de todas las normativas legales que se tienen como un padre que le cumple a sus hijos que cumpla a través de sus funcionarios que para eso el pueblo salvadoreño los pone los elige entonces hay que darle cumplimiento a la ley en ese sentido creemos de que la reconciliación y la justicia social se puede dar siempre y cuando tengamos paz siempre y cuando nuestras familias tengan derecho a conocer la verdad y el perdón no puede haber paz en un pueblo cuando hay una historia que no se ha podido resolver en ese sentido lograr la paz no basta con tener condiciones materiales también la parte humana la parte espiritual es un elemento valioso y es una deuda que nuestro pueblo tiene por lo tanto nuestro gobierno lo invitamos a que cumpla que permita el acceso a los archivos que proporciona esa información no hay necesidad de estar nombrando comisiones para esto y lo otro simplemente ofrecerlo brindarlo si están pues que lo den si no están pues se deduzcan responsabilidades porque no se tiene porque la historia debe de tener una historia como todas las instituciones públicas tenemos archivos por lo tanto deben de estar por ahí guardados entonces nuestro pueblo quiere saber la verdad muchas gracias bien cortito porque estamos quizás con respecto al acceso a los archivos si queremos enfatizar que este no sea fragmentado es decir que tengamos acceso total al archivo y que nos permitan ver qué es lo que tienen disponible entonces hay documentos muy importantes por ejemplo planes militares que han afirmado que no tienen es imposible llevar a cabo una guerra de 12 años sin planes militares entonces agradecemos que el estado salvadoreño pueda apoyarnos en eso gracias muchas gracias le voy a dar la palabra ahora a los representantes del estado tienen cinco minutos y un poquito más bueno vamos a tratar de ser muy breves al igual para nosotros es una sorpresa venir hasta Bolivia realmente en vez de sentarnos en nuestro país cuando nuestro gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno de diálogo por lo tanto en esta ocasión volvemos a dar la invitación de sentarnos a la brevedad posible en el salvador como dije al inicio de mi intervención hay más de 10 instituciones sentadas en el salvador escuchando esta audiencia con quienes también perfectamente podemos retomar todo lo vertido en esta audiencia aquí presente no es fácil construir estado ni posiciones de estado en su conjunto tenemos una democracia bastante reciente prueba de ello es que aquí se ha mencionado que la inconstitucionalidad de la ley de amnistía es de 2016 estamos construyendo y consideramos que son grandes pasos lo que estamos haciendo porque una comisión revisora de archivos porque en esta misma audiencia se ha señalado que se requiere la mayor participación de las familias de las víctimas y de los representantes también de las víctimas acá presentes es un diálogo además y una comisión que va a encabezar la comisionada presidencial para los derechos humanos una persona que viene de sociedad civil que ha sido comisionada de este espacio y que además sostiene diálogos permanentes con cada uno de ustedes en distintos espacios sobre distintas temáticas entonces por favor hay que dar el beneficio de la duda a esta comisión que es un primer paso también consideramos que el ministerio de la defensa nacional también ha dado información entendemos nosotras en casos muy particulares no información pública como aquí se ha requerido pero si se ha hecho solicitudes y accesos a la información particular también tenemos entendido que hay ya un primer diálogo y un primer espacio de acercamiento de intercambio de información de parte de la misma fiscalía general de la república con el ministerio de la defensa nacional quienes ya se han reunido sobre casos concretos que esperemos que den algún resultado positivo había alguna pregunta concreta de parte de la comisión sobre el registro del conflicto armado nosotros tenemos un registro de la víctima del conflicto armado interno desde el año 2012 a lo que los peticionarios entendemos se referían era a un registro de casos judicializados en estos momentos partiendo de 2016 a la fecha eso en efecto no se cuenta pero un registro de víctimas así como medidas de reparación creo que es importante lo que ha planteado la parte peticionaria de un registro de esta naturaleza porque en efecto puede dar pautas a inspeccionar de parte de sociedad civil pero también de los organismos internacionales de ver cómo va esa parte de la justicia y la investigación en nuestro país y es algo que quisiéramos tal vez retomar cuando regresemos al Salvador paso brevemente para otras preguntas a mi compañera por razón del tiempo tal vez muy brevemente explicar algunas cosas que no pudieron haber quedado claras cuando se dicta la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía se establece la obligación para la asamblea legislativa de El Salvador de legislar establecer una regulación complementaria como parte de esto debe regularse también lo que está relacionado al acceso a los archivos militares para la investigación de violaciones de derechos humanos al hacer su audiencia de supervisión la sala de lo constitucional emite luego una sentencia en donde advierte que la asamblea legislativa aún se encontraba pendiente de cumplir estas obligaciones que derivaron de la sentencia y entonces ordena que se creen instructivos o normativa de naturaleza ejecutiva en tanto esa ley todavía no se ha hecho efectiva es por eso que se ordena la creación de estos instructivos o esa normativa de naturaleza ejecutiva y por ello el Ministerio de la Defensa ha tomado a bien crear una comisión que está compuesta por funcionarios de alto nivel de ese ministerio que será la responsable de proponer este instructivo o esta normativa que regule el acceso a los archivos militares no sólo para las instituciones que realizan investigación sino también para la sociedad civil eso es el objetivo de esta comisión de alto nivel que se ha formado adicionalmente pues existe la comisión que es la que acabamos de anunciar que tendrá por objeto la revisión de archivos militares porque lo que quiero aclarar es que no existe una negativa como tal de no proveer información lo que pasa es que las respuestas que brinda el Ministerio de la Defensa no satisfacen tampoco las expectativas que se tienen en cuanto al acceso a la información porque la información se declara como no existente entonces se responde formalmente pero se declara que la información no existe entonces el objetivo de esta comisión revisora que se propone en este espacio es precisamente que esté liderada por la comisionada presidencial para los derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil también tengan alguien que les represente y que haga una revisión de estos archivos para que en el procedimiento se compruebe pues lo que efectivamente se informa por parte de las autoridades militares bueno muchas gracias yo quisiera como un resultado concreto de esta audiencia tomar lo que dijo la presentante del estado a las organizaciones de la sociedad civil que ojalá cuando termine terminemos acá ustedes puedan ponerse de acuerdo para tener una reunión ya en San Salvador para poder discutir estas materias ya además directamente con mayor detalle sin los problemas de espacio y por otro lado quiero recoger lo señalado por las organizaciones de la sociedad civil y manifestar también el interés personal mío como relatora de la unidad no ya no es unidad como relatora de verdad memoria y justicia y en general de la comisión quizás junto a la relatora país y también el relator de libertad de expresión que ojalá pudiésemos hacer una visita para poder analizar trabajar conjuntamente con el Estado y los organismos de la sociedad civil muchas gracias se termina la sesión gracias aplausos Gracias.